Comparte, comparte, comparte Comparte, comparte, comparte Señoras y señores, vamos a comenzar Óyeme La demanda más rápida que yo he visto en toda mi vida Ha sido esta de las cintumbares de Reyes Magos La demanda es de Reyes Magos con las cintumbares Hace par de semanas Salió la noticia de que a las cintumbares ya le había llegado su demanda Ella hizo un live incluso rompiendo unos papeles No sé si fue la demanda lo que rompió o qué fue Pero ella hizo algo Supuestamente ya Reyes Magos ganó Lo dijo la cintumbares en este video que vi por redes sociales Que felicidades a Reyes Magos que ya no estaba en más onda Y nada No hay nada que hacer ya Felicidades Reyes Magos No tengo nada en contra tuya Lo siento mucho Porque te hayas tenido que ver involucrado En esto que pasó Por culpa de la carep*** de tu mujer Porque tu mujer es una c*** y una c*** Espérate Bueno Después de eso Hoy Yanelis Alfonso Cartaya Más conocida como La Diosa Estuvo haciendo una directa Que me mandaron Después este pedazo que les voy a poner ahora Como ustedes saben Ella a mí me bloqueó Yo no veo nada de ella Pero me mandaron esto y me dijeron Mira lo que pasó La Diosa estaba haciendo una directa Después parece que entró a varias personas Y una de esas personas Que entró Fue nada más y nada menos Que la cintumbares Mira para acá Este cara a cara Voy a subir a Lizzie Voy a ver lo que dice aquí Dice papel Que saque las cuarenta por aquí No papel Estoy subiendo a Lizzie Lizzie pero me ha rechazado la invitación Me dijiste que quería subir Y me la ha rechazado Me la ha rechazado Bueno voy a poner a Brian aquí Que quiere subir Ah le da pena a Lizzie Dale no importa mami No importa A Lizzie le da pena Me cago en la Parece que se le metió Por un perfil falso Porque dice Déjame meter a Brian Creo que dijo Y dice la cintumbare Buu Y ahí empezó ya Todas las ofensas de ella Y toda esa historia Déjame Déjame darle play Sin cara de tu madre Ya lees lo que hayas entrado Sin gritería Sin gritería Sin gritería Suavecito Sin gritería Suavecito Suavecito No eres una sin cara de tu madre Sin cara de tu madre Ojalá Cuando vas a tener una Cuando vas a tener una Que lo tuyo por teléfono Es lo único que tú sabes hacer Cuando vas a tener una vida Si Cuando vas a tener una Paca Que te voy a pagar Mi pinga No te voy a pagar Cuanto me vas a hacer No te voy a pagar Mi pinga Pinta Te voy a recibir A tu madre De toda la vida Toda la vida Toda la vida Ey, ey, ey Toda la vida Papá 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 ¿Hay quien entiende lo que ellas dicen? Yo no entiendo algo. Yo no entiendo algo. Puse una encuesta ahí si estás de acuerdo con que... Si estás de acuerdo con que haya perdido la cintumbar, ¿eh? Yo no entiendo algo. La diosa de Aneli, que ya no quiero ni decirle la diosa, su nombre es típico de la diosa, pero bueno, después de lo que pasó entre nosotros ya no quiero ya. Le pidió disculpas a la cintumbar una vez en vivo. Ahora esta guapería. Ahora sí. La excusa que ella ve fue por su paz mental. Ahora ya no hay paz mental. Ahora sí es afajarnos. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? No lo entiendo. No lo entiendo. Mira esto que está pasando ahora aquí. Al final, hace unos meses, fue discúlpate. No, píjame discúlpate. Te pido discúlpate. Te pido discúlpate por esto. Te pido discúlpate por esto. Que la cintumbar la cogió y... Y hizo con ella lo que le dio la gana. Es una realidad. Déjame ver un poquitico para atrás. A ver si puedo entender un chingo lo que está pasando aquí. Les ganaste. ¿Cuándo vas a tener la cinta a tu madre? ¿Cuándo vas a tener alutor? La borraca te lo que hubierta por teléfono. ¿Cuándo? Es lo único que tú sabrás Centre. Es lo único que tú sabes hacer. ¿Cuándo vas a tener la papada? ¿Cuándo vas a tener la papada? ¡No te voy a pagar mi pinga! No te voy a pagar mi pinta No te voy a pagar mi pinta Es lo mismo de tu chacera Toda la vida Toda la vida No, 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 no Papá, pero ten papá para que te fases conmigo Ten papá y vamos bajando Ten papá y vamos bajando No, no, no Venga, siga lo que quiero回來 contigo Venga, venga mi casa Venga mi casa Venga casa Z35 Con una pedeja Pendeja Tume se te estax a la policia Esa puerta Si ya3 Y no te voy a pagar Dale mueve la resinte Ay, espérate Ay, coño, le iba a poner pausa y lo quité Voy a abrir líneas con esto, ok Así que te voy a poner el número de teléfono para que me llames Voy a abrir líneas con este Con este video antes de pasar al próximo Voy a subir a Lizy Pero déjame ponerlo desde aquí de nuevo Vamos a encontrarnos en la full web Vamos a encontrarnos en la full web Pendeja Pendeja, por una pendeja Pendeja, estuvo, me echaste a la policía Pendeja, estuvo, me echaste a la policía Esa puerta se está jodiendo Esa puerta se está jodiendo Esa puerta se está jodiendo Dale pa la pinga, vea, anda Dale pa la pinga, vea, anda Dale pa la pinga, que morante mismo Dile a la gente que fue lo que ganaste ¿Por qué tú no lees a la gente que fue lo que ganaste? Dale, dilo No tengo que decirle nada a nadie Yo se lo voy a decir en su momento Dilo, ahí estoy diciendo que no me hagas ¿Qué fue lo que ganó? Ahí se acabó la directa Ahí se acabó la directa Ahí se acabó Voy a abrir líneas Voy a abrir líneas Llámame, llámame para acá Antes de pasar al próximo tema Voy a coger tres llamadas telefónicas Tres llamadas telefónicas Llámame 813-966-1121 Lo voy a poner también en el chat 813-966-1121 Llámame y déjame saber ¿Qué te parece esto? Esta discusión Este que si una vez Disculpa ahora la discusión Mientras tanto Mira para acá Un mensajito rápido En lo que empiezan a entrar las llamadas Hola, hola Nuevamente por aquí Adriana De First Financial First Choice Y hoy vengo con cinco requisitos Para que puedas comprar sin dinero Número uno Ser residente Trabajar Y comprar en la Florida Número dos Tener un mínimo De credit score De 640 Y no tener ninguna disputa abierta En tu crédito Número tres Ganar lo suficiente Para calificar para el préstamo Número cuatro Trabajar con un realtor En nuestra red Que te pueda asesorar Y llevar tu transacción Y la número cinco Obviamente Contactarnos a nosotros First Financial First Choice Tu mejor opción Ahí lo tuviste First Financial First Choice Tu mejor opción Llama Que el equipo De First Financial First Choice Está listo para ayudarte Tengo ya por aquí Una llamada Aló Buenas tardes Sí, hello Buenas tardes Sí, buenas tardes corazón Cuéntame Mira Estoy llamando Porque es indigna Escuchar a esa mujer Como desinforma a la gente Cuéntame Un momentico ¿Cuál de las dos mujeres Me estás hablando? Porque habían dos mujeres Aquí en pantalla Ahora mismo Las Sintumbares Las Sintumbares Ok, cuéntame Ajá Esa mujer tiene Una desinformación Tan grande De las leyes Ella se pasa Todo el tiempo Diciendo que ella no paga Ella no va a pagar Mentira Ella no va a pagar Pero ella tiene un abogado Y un juez Que ella le dice Ella tiene que pagar Esa mujer jamás Y nunca Va a ser persona En este país Porque cada centavo Que ella le entre Ese abogado Lo lleva a una corte Y esa compañía Para que ella trabaje O que ella misma Tiene que pagarle Ese dinero A esa persona Así que no se puede Hacerse la guapa Ni la que ella Es más va Para que nadie Que si tiene Ese dinero Y si no lo paga Tiene que vivir La vida entera A costilla del nombre Otra persona ¿Cuál es la guatería? Esa es la misma A mí me indigna Me molesta Ok Ok La entiendo Te respeto Como apuesto Todas las cubanas Por el piso Con esa chusmería La casa que tiene La entiendo La entiendo Ok Muchísimas gracias No Gracias Gracias corazón Gracias Bueno Me están entrando Otras llamadas aquí Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya estoy en vivo ¿Y no? Si estamos en vivo Estamos en vivo Cuéntame ¿Qué tú crees Sobre esto Que está sucediendo aquí ¿Qué vuelta fiera? ¿Qué vuelta? ¿Cómo está todo? Oye Machete Yo te voy a ser sincero Bro Yo digo que La Cintu Se equivocó Cuando Se metió Con el chamaco De la De la diosa Eso está muy mal Ahí fue donde ella falló Eso está mal Ahí fue donde ella falló Pero Bro La diosa Es una persona Bro Que Es mala Es malagradecida Bro Es una persona Que Como sabes Se la ha virado A tanta gente Bro Y por tal De estar Y quedar bien Con 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 La barraca Esa Rachera Y Es una persona Demasiado Interesada Bro Ella Y Ella tiene Muchas Cosas Negativas Bro Y Que soy sincero Men Eh Eh Dice ella Que le invita Que vaya a su casa Eso es Para que la sintupara Eso es Locura De ella Por que No Por que No La cita Por que No va Por un lugar Y se citan Y se dan Dos o tres Jorpecitos Los malos Ahí Tú sabes Por que Tú sabes Eh Porque la cintura La estaba sofocando Hace rato Y Es guapa Y Y Entonces Está No Que Es para mi casa Que Para mi casa Que 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 Va a hacer La sintupara En su casa Para perder Para que Para que Le echen la policía De nuevo A chivatona Echar policía En su casa Tenían las de perder Es verdad Fíjate que la sintupara Ahí le digo No En tu casa No Vamos a buscar un lugar Si tú Tienes una gente Que hace tres años Se está cagando En la Recién a su madre Y Tres años Que lleva cagándose En la Recién a su madre Ahí 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 Oye bro Y tú te la das De guapa De que tú Eres la fiera Y vino esta mujer La sintu Y la pagó ¿Entiendes? Oye bro Tú tienes que hacer Un papel bro Ve Ve para cualquier lado Por ahí Por una esquina Oye mira Vamos a tirar Lo que pasa es Lo que pasa es Que la sintu La sintu Está Está heavy No te vas a besar Que la sintu Con un ganador De la sintu No es fácil Oye Ay mi madre Oye mi hermano Dale gracias Dale mi hermano Dale Muchas gracias Dale fiera Dale Aló Joniele Rivero Que bola Aló Que vuelta Que vuelta fiera Que bola Que me dices De todo esto Que está pasando A ti Que te voy a decir A ser Mientras más La música cubana Para mi gusto Se denigra más Y se caga más A ser Mano Porque es que Yo nunca Nunca he visto A un chacán Metido en eso Ni lo vas A ver Tampoco Vamos a ver Vamos a hablar A ver El guampi Que es un chamaquito Nuevo A hacer ¿Cuándo tú Has visto Una polémica De eso Ni lo vas A ver El bebecito Ahora con lo de Julien Porque vaya El bebecito Con lo de Julien No dijo Nada Tampoco El que salió El favor Y los manager De él Corista Y el manager Ya El bebecito No dijo Nada Pero cuántas A ver Yo soy fanático De la Dios O sea Ahí me descarga El mundo Los dos de ellos Son buenísimos Pero mano Esa mujer Desde que entró A este país Está afajada Loco Así mismo Yo no sé Y entonces A la otra De la mona Esa No sé Por qué No la acaban De dar Un galletazo Bien dado Y es lo que dice El consorte Que llamamos ahora Antes Papi Visítense Para tu casa No Para que ni una Ni la otra Dame tu dirección Busca una dirección Vamos a vernos Nos damos 70 piñazos No sé qué Y después te quito Hasta la demanda Si te pagas un medio No me excusas Te quito hasta la demanda A mí lo que me Me causó curiosidad En ese final Y este es el final De la directa Que la cintumbara Dice Dile a la gente Lo que tú ganaste Y en ese momento Puff Se cae la directa ¿Cuál será El misterio ahí? Están cagándose En la madre De todo el mundo Me disculpa El público tuyo Mano Es una falta de respeto Loco Que eso hacer A mí eso A mí eso Trae problemas grandes Loco Por lo menos Mi forma de pensar Ya Ese mismo show De Yo no sé Porque al final Tú sabes Cómo son las cosas Yo no sé En qué habrá terminado El show De Bafletazo A eso voy No A eso voy Si aquí voy a reaccionar Yo no he visto Mira Te voy a decir una cosa Yo no he visto La entrevista completa Yo entré ayer A la entrevista Cuando ya estaba Empezada Me puse a joder Ahí en el chat Poniendo el número De Marcos Metti Como si fuera El número De llamar al estudio Y todo eso Cuando entraron Las llamadas Yo entré tarde Y voy a reaccionar Aquí en vivo A esa entrevista Ahora cuando terminemos Las llamadas Yo la vi entera Fíjate Y te digo Y al final Se miraron Se carearon Pero se lo dijeron Uno al otro Papi Cuando se acabe esto Nosotros vamos a hablar No No me digas nada Que yo no lo he visto Esa parte Yo no la vi No me digas nada No me digas nada Estuvo buena La entrevista Estuvo buena Mano Y ya Sé que estás en tampa Cualquier cosa Estaba falta Mi rey Dale papi Estamos en zona Estamos en zona Por favor Ahorita Vuelvo a abrir líneas Con la parte Del bafoletazo Cuando empiece a hablar De lo del bafoletazo Vuelvo A abrir Una llamadita más Una llamadita más Aló Buenas tardes Aló Sí, buenas Aló Sí, buenas Aló Estoy llamando Por el programa Sí, baja el televisor Escúchame por el teléfono Ya te estoy escuchando Por el teléfono Rápido Rápido Que ya no iba a coger Más llamadas Rápido Cuéntame Que tengo que seguir Mi hermano No lees más Pautas A las cintumbares Esa chiquita No merece eso Mi hermano No, no, no Tú sabes Si tú sigues el canal Hace tiempo Tú sabes que yo No soy de poner Nada de las cintumbares Esto porque me lo mandaron Y había un tema ahí Con la demanda De que hay un misterio Y por eso fue que lo puse Pero tú sabes que yo No soy de poner Contenido de las cintumbares No sé mi hermano Por eso es que Me extraña Que tú le estás dando Pauta ahí Y no se lo merece Mi hermano No se lo merece No fue ni siquiera Una pauta Fue el tema Porque vi algo Cuando me mandaron Ese video De ellas En el live Me pareció raro Ese detalle De que dile a la gente Que fue lo que ganaste Yo dije Aquí puede Puede que haya Gaten cerrado A lo mejor fue algo Que ella dijo A propósito Para que la gente Piense mal ¿Entiendes? Pero bueno Tú sabes que Yo no soy de poner Ese contenido El tema es Que ella espía Sede Ella hace eso Y entonces Rápidamente Ya sabe Ustedes la van a sacar Y la prenden Ella cuando está Forma una polémica Para que ustedes La prendan No se prende Ella La prenden ustedes Bueno Bueno Cuando ella Ella hace caso Ella forma Un beso Y ustedes La prenden Entonces Vuelve otra vez Es mono Es arrollarse En la red Ah bueno Bueno Vamos a limitar Eso un poquito Sabes que yo no soy De poner eso mucho Pero bueno Vamos a limitarlo Ay hermanito Muchísimas gracias Fiera Un abrazo Mi hermano Te quiero mucho Hacer esto Con algo A ti Y tú sabes Que siempre Te ha hecho Mi like Dale hermanito Dale Gracias Gracias Dale Un abrazo Dale Dale